La grabación Dos, tres, cuatro Esto funciona Tengo buenas y malas noticias Las buenas, tu chiste murió Y las malas, ¿qué importa? Tus chistes apestan En fin, lo contaste mal Todavía no lo entiendo Me siento muy mal Puedes verlo de esta forma Tú no mataste al pobre, lo libraste de su miseria Mi chiste murió Soy un asesino Asesino, asesino Tú lo mataste Tú mataste el humor Eres el Freddy Krueger De la comedia ¿Alguien llamó a los guardacostas? Este remolino me está matando No A veces... Cementerio de los chistes Son buenos Cuando se van Entendemos que debimos contarlos Tum, tum ¿Quién es? Nadie, estoy muerto Chistes Muy rápido Sí, pero no lo suficiente para mí ¿Te importaría? Para continuar con mis palabras Era mi único chiste Y de veras lo extrañaré Adiós, amigo Adiós Adiós Hasta la vista Adiós Bonitas palabras, amigo Gracias Te dejaremos solo por algún tiempo Para que llores su muerte Quizás algún día Contarás otro chiste Ya verás Pero me gustaba mi chiste Sobre el cerdo, el conejo y el pato ¿Con qué mano fue que ellos tomaron la sopa? No lo entiendo Ya lo entiendo Ellos no usaron ninguna mano Usaron una cuchara para sopa ¿Y quién es él? Un chiste rápido Gracias por escucharme Me alegra estar aquí Como en cualquier lugar Ciertamente Esta clase tiene muchos ausentes Me gustaría saber a dónde se fueron Dime ¿Cómo puedo llegar al estacionamiento? Practicando No todo está perdido Él puede ser un terrible ejemplo Tiene el oído de Van Gogh para la comedia Solo necesita una cosa para llegar a ser de veras tonto Una oportunidad Nadie me detendrá Creo que tengo muy buenos chicos